Si esto se hace realidad, no es por otra cosa que todo el apoyo que me habéis dado, gente. No hay más. Estamos de vuelta. ¿Dónde estoy? Estoy atrapado. Me he pillado. Me he pillado. Esto tenía que ser épico. Estoy bugueadísimo, gente. Estoy mareadísimo. Hay que salir de aquí, gente. Esto tiene que ser una entrada épica. ¿Qué pasa? No puede ser. No puede que está pasando, por Dios. Esto tiene que ser mega épico. Iba a tararear la canción de ET o de Jurassic Park o yo que sé cuál era. Y no, no hay forma. Estoy bugueadísimo aquí. Vaya fracaso de vuelta, pues ya no vuelvo. Nada de broma. Pero vaya fracaso. ¡Hostia! Esto iba a ser. Esto está siendo un fracaso, sinceramente. ¡Que tiene un paracaídoto! ¡Dinoninoni! 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 Alepi va a tirar. ¡Yepa! ¿Qué dicen? ¡Lolito! ¿Qué escucho? ¡Yepa! muy buenas ciudadanos os he echado de menos esto es el real he venido a entregar la llave de la ciudad al nuevo alcalde así que tomas quiero recuperar la memoria y visualizado por vinito por favor ciudadanos he estado fuera porque recupere la memoria y me di cuenta de lo sumamente mierda que soy todo nada de broma he vuelto he echado de menos pero de palabras la llave cerdo madre